Que lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a agarrar esto, vas a agarrar la cucharona, vas a servirte la tola ahí, luego vas a agarrar una cuchara normal y vas a empezar a saborearlo y vas a decir, delicioso, 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 ajá vaya, permiso bichito, niño bonito como yo, vaya, la cucharona, la cucharona va a echar, y lo que todos estábamos esperando, como último paso, disfrutar de esta delicia, empezar a echarlo, ajá, ajá, agarrar la cucharita, si, ajá, exacto, vaya, vaya, a la primera, a la primera, a la primera, corre, uno, dos, tres, Y lo que todos estábamos esperando, probar de este rico y delicioso atol Mmm, muy delicioso Se quemó toda la boca No, está bien rico Vaya, otra vez, otra vez, otra vez Es que hace algo duro, cámara Vaya, espérame, la vamos a apartar lo duro Cuerito Hermando, tenés que enfocarlo todo también Sí, lo estaba, lo enfocaste O sea, no lo enfoqué del todo porque como ella estaba hablando Entonces hay que esperar, pues Está duro Y sacó un bolado de este también Cuando ella lo estaba poniendo No tengo vaca Esta cuchara se enchucó, mira Vaya, voy a ver a todos estos locos Que adelante vamos a poner Delicia, esperan, esperan Es que lo que todos estábamos esperando Probar de esta delicia Delicias Delicia Uno, dos, tres Corre, uno, dos, tres Y lo que todos habíamos estado esperando Esta delicia Muy delicioso Yo jalándote para que de aquí lo enfocara No, es que eso es lo que importa No, es que eso es lo que importa No, es que eso es lo que importa Así le hacía propagando una ropa Y por eso te reemplazaron Y para tu futuro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, para ponerle maquillaje Base Arregla la piel Vaya, a ver si ya pueden probar Ah, pero falta la piel Vaya Llévense esto y ahora vamos con el diablo Y otra versión, por favor Ese ya lo pueden llevar Y vamos a traer del diablo Diablo Sí, pero los invitados primero Ahí déjalo Diablo, tu atol Fatima, tu atol Así traiganlo Ah, vaya Ah, pues acaban Se lo queda bien El otro poco Le saca a su papá ahorita Que está calientito Estaba tomando Hace poquito Leí, estaba tomando Y me dice Deme 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 Vaya Entonces, ¿quién va a ser este? La Fatima Alguien sexy La Fatima Alguien sexy Sinceramente tiene más Tiene más toque Vaya, un hombre Pues un hombre Un hombre Este va de hombre Este va de hombre Armando nunca sale Armando Es que es sexy, papá Yo no soy sexy Nadie Ustedes Ya salí de alguna Sapo, sapo Que lo haga Sapo Divertido Sapo Divertido Divertido Démosle Subiste el show Subiste el show Quitate la gorra Que macho Pero para el frente La gorra Sí, es que ya saliste Ajá, sombrero Ya saliste Ya saliste con gorra Este es muy chiquito Este no me cabe Y así es muy chiquito Tal vez este Yansi ¿De qué? Es que es muy pequeño Opululo Ay, viajalo Vaya, vaya, vaya Vaya Más que la camisa Dice De la gusa Dice la camisa La gusa Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y lo que todos Estábamos esperando Probar esta delicia De atol Así que Agarramos nuestro cumbito Nuestra cuchara Guacal de morro Porque así se llama Guacal de morro Más chistoso Más chistoso Más chistoso Uno, dos, tres Y por fin Llegamos al momento Más desesperado Probar esta delicia De atol Así que agarramos Nuestro guacal de morro La cucharita 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 Para el futuro Otra vez, otra vez Rápido, rápido Rápido Vamos Qué rica la lechita Papi Y lo que todos Estábamos esperando Probar este rico atol Agarramos nuestro guacal De morro La cucharita Le echamos Rica la lechita Papi La cucharita Delicioso Delicioso Mmm No sé qué opinar aquí Yo vi que a él no le gusta Este madre La lechita Y a todos La lechita Si le gusta Papi 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 Le va a quedar Le va a quedar Va, le va, le va Leo Es como que a un huevo Hay un huevo Vamos a probar Vamos 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 Papi Con esta sombra Choco No Vamos Uno Corre Dame Uno Dos Tres Luque Todo estamos Espera Te guarda don Vamos Cuando Si Vamos Le habla Vamos Corre 1, 2, 3 Lo que todos estamos esperando El momento más esperado Ya, viviste Lo que todos estamos esperando El momento más esperado Es que aquí, camarada, aquí no hay futuro Coco, dale vos, Coco Demostra a vos que es bueno para hacer Y vamos a ver, es bueno para él también Nada Mira, bicho, yo sabía que no tenías pasado Ahora veo que no tenías presente Antifuturo No, que todo estábamos esperando Todo estábamos esperando Corre 1, 2, 3 Y lo que todos esperamos Probar esta delicia El atol sabe más rico en el campo Esto sí es una delicia No, me va Más que la mano de todos le estaba escurriendo Habla como hombre, Coco Esto es una delicia Lo que todos estamos esperando Es que Dale vos, Kevin Dale vos, Kevin Ay, Dios mío Con estos hombres Ni en las series hay futuro Menos ahora Aquí con ustedes, men Si no, usted lo va a tocar Así como ahí Que válvame Que válvame Que válvame Y lo que estáis terminando el clip de el choro Como lo quiere pero yo como soy salvadoreño pero yo como soy salvadoreño que ella lo va a hacer y te va a demostrar va dice que ni parece en el futuro que te va a demostrar ya cómo se hace gran olla mira pero hubiera dicho como todos salvadoreños vaya ayeli venía a mostrarle a chocoyo pues qué vergüenza chocoyo y te gana también a nayeli no esto va gracioso esto va cómico el otro sensual este es cómico lo que todos estábamos esperando probar este delicioso atol de elote y ahí a tu manera lo echarlo pone guacal de morro pero cómico 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 no sé si cómico si vaya vaya lo que todos hemos estado esperando esto y todo cómico lo que está pegado cuando llegan de voz cuando vayas subiendo por aquí cuando suba por aquí cuando suba la cámara vos lo decís vaya débole cómico gestos y todo dos tres